La Paz ¿Sabes qué pasa? Nosotros buscamos la felicidad y la paz afuera nuestro y creemos que depende de la aceptación de los demás, de ser popular, no sé, esas cosas de tener o de dónde vengo, viste, el título universitario, no sé, tantas cosas que nos ponemos en la vida como condiciones cuando la primera tendría que ser ser felices. Si somos felices vamos a estar en paz y viste que ahora hay mucha, mucha agresión, que la gente como que está por cualquier cosa salta, ¿no es cierto? Y sobre todo, bueno, los chicos ahora como lo estamos viendo en las escuelas, bueno, lo principal, ¿sabes lo que hay que decirle a los hijos? Dios, te amo, gracias por estar en mi vida, nada más. Porque nosotros le queremos decir lo que está bien, lo que está mal, qué deberían, cómo deben pensar, lo correcto o incorrecto, pero no ves que no funciona. Claro. Entonces, tenemos que empezar a enseñar lo de la felicidad y la paz justamente en la casa y en la escuela. Nosotros muchas veces en la escuela aprendemos cosas que después nunca las utilizamos. Claro. Y no aprendemos, por ejemplo, cosas que son prácticas, cómo salir adelante, cómo ser empresario, suponte, ¿no? Yo ahora voy a ir al norte de California, pequeños empresarios, justamente hablarles a chicos que los preparan para esto, pero desde chiquitos. Oye, y regresando entonces al tema de la paz, como estabas diciendo, son cosas que no usamos en la vida. Cuando estamos en la escuela a veces ni siquiera nos enseñan cómo interactuar con otras personas. O sea, ustedes van a ser un equipo, pero no nos enseñan cómo negociar con el otro que tiene otra opinión. Cómo escucharlos, cómo entenderlos. ¿Y sabes otra cosa que yo digo? Porque muchas veces a mí me preguntan los padres, pero cómo, y uno no los disciplina, no les dicen, pero desde las consecuencias. La vida tiene consecuencias, depende de lo que hago. Entonces, los chicos tienen que aprender que no es que son castigos, sino que son consecuencias. Si eliges esto, pasa esto. Si eliges lo otro, pasa lo otro. No es un castigo. Son consecuencias, porque en la vida todo es, todo vuelve en la vida. Y todo depende de mis acciones, de mis decisiones, de mis creencias. Y de cómo tengo acceso a esas cosas. O sea, por ejemplo, entonces, ¿tú recomendarías clases de meditación para los menores? Definitivamente, meditación de 100% responsabilidad. Yo hablo de 100% responsabilidad. No hay nadie afuera haciéndonos nada. Eso te hace libre. Y eso no te hace dependiente o codependiente, ¿sí? O cuando nos apegamos a las cosas para ser felices o estar en paz. Entonces, siempre buscarla adentro y aprender de que todos somos muy importantes, que todos tenemos talentos únicos y que no estar comparándonos con los demás. Claro, o compitiendo contra los demás. Porque siento un poco, Mabel, que lo que me estabas diciendo, de que tú encuentras la paz interior, suponiendo que tú tienes tu pareja, y si yo busco solo mi felicidad, capaz que dejo a mi pareja allá atrás. Claro. Entonces, también hay que pensar en que todos somos... Exactamente. Y por ejemplo, yo no hablo de la emancipación de la mujer. No es competir con el hombre. Es darnos cuenta que nosotros tenemos talentos diferentes, que podemos hacer cosas diferentes, pero nos complementamos. Y cuando yo me quiero, no me comparo y no compito, entonces ahí es donde se forman realmente los equipos, porque Gaby puede hacer cosas que yo no puedo, yo puedo hacer cosas que por ahí Gaby no puede, pero nos admiramos, nos apreciamos. Y trabajamos juntos en paz. Definitivamente. Gracias, Mabel. Gracias a ustedes. Un poco de paz en el estudio. Gracias a Gaby, sí. Gracias.